Nosotros que vamos a aportar a ese concepto creemos que todos esos trabajos tienen una gran incidencia de la dinámica europea sobre el Estado de Excepción como mecanismo del Estado para avanzar, de los poderes para avanzar sobre la sociedad. Y nosotros les vamos a agregar que la particularidad de la expansión del Estado de Excepción en América Latina, a diferencia de Europa, acá se da como un instrumento central de la expansión del poder colonial sobre la región. Y en ese sentido creemos que las dictaduras militares en la región sembraron dos Estados adentro de cada país de nuestro continente del sur de América Latina. Entonces cada país es un país y dos Estados. Un Estado que es el Estado de Derecho Colonial, que claramente los Estados han preservado cada vez más los intereses coloniales en contra de los intereses de la soberanía nacional. Salvo algún periodo muy corto, fue entre el 2000 y 2006, 2007, en que se produjo un fenómeno regional de tratar de revertir esa situación, pero automáticamente ahí se desencadenó lo que hoy es conocido como el lawfare, que lleva ya de 2007 al 2020 casi 14 años de implementación, para mantener estos dos Estados que se diseñaron y que se pusieron en práctica en las dictaduras. Los dos Estados son el Estado de Derecho Colonial, que preserva los intereses extranjeros dentro de la región, y el Estado de Excepción sobre la población civil, que tiene diversos aspectos pero que funciona. En la dictadura sabemos cómo funcionó, pero en democracia continuó funcionando, trasladando su funcionamiento orgánico al sistema judicial. O sea, el sistema judicial montado por las dictaduras como Estado de Excepción sigue vigente. En primer término tuvo un periodo de protección de los intereses coloniales y estuvo en un Estado latente para atacar a la sociedad civil, pero desde hace 14 años, en el marco del lawfare, el Estado de Excepción del sistema judicial volvió, por instrucciones internacionales, a apuntar a la sociedad civil, actualizando el concepto del poder concentratorio que dice, de los campos de concentración, como poder concentratorio que sostiene Pilar Calveiro. Pilar Calveiro lo desarrolla como lugares de exterminio y de miedo hacia la sociedad, o sea, exterminio hacia una masa de dirigentes y luchadores sociales, y ejemplificadores y atemorizadores hacia el conjunto de la sociedad. Esa fue la función de los campos de concentración en la época de las dictaduras. Bueno, ese rol ha cambiado cualitativamente, pero cumple la misma función y tiene la misma conducción política en el sistema judicial. O sea, hoy el sistema judicial es un campo concentratorio, no de exterminio de cuerpos, pero sí de neutralización política de esos cuerpos, y de miedo hacia la sociedad, y de resignación a la sociedad. O sea, la función del sistema judicial como poder concentratorio sobre la manipulación de la opinión pública, las pruebas y todo tipo de ordenación para intimidar a la sociedad vía los medios de comunicación, que se conoce como la UFER, ahora se sintetiza, es la continuidad del estado de excepción sembrado y mantenido por las dictaduras militares. Esos dos estados, obviamente, tienen una coordinación informal, no es pública, está por arriba de todos los poderes formales, de la democracia, tiene una continuidad más allá del voto, es el punto central que tenemos que empezar a investigar y a denunciar en términos políticos, porque mientras nosotros sigamos discutiendo cuestiones formales de la democracia, cuando las cuestiones reales se manejan desde estos dos estados, que manejan desde luego los poderes internacionales vía las embajadas en cada país, no tenemos solución, estamos girando en falso, estamos girando en falso, girando en falso, poniendo expectativas en elecciones, que siempre frustran, que siempre fracasan, aunque se gane, se fracasa. La realidad es que va más allá de las personas o la voluntad de las personas, aunque hay actores de estos poderes metidos dentro de los partidos y de las fuerzas políticas, para evitar que se desarme estos dos estados dentro de cada país. Pero como pueblos, yo creo que ya están los datos contundentes al cabo de 40 años, de que este es el funcionamiento, ha tenido como un objetivo destruir el orden público en cada país, sin destrucción del orden público, no hay posibilidad de funcionamiento de estos dos estados conducidos por los intereses internacionales. El orden público es un orden que surge de la Constitución y de las principales leyes para proteger el interés general de la sociedad. En la Argentina específicamente, tuvo un gran desarrollo, desde el gobierno de Yrigoyen, hasta 1973, que fue el punto culminante, cuando la Corte Suprema ratificó la decisión de extender la quiebra del caso SWIFT del TEC, de la sucursal local, a la casa matriz. O sea, fue la primera vez y el punto máximo del orden público logrado por el derecho argentino, donde se tomaba la totalidad del poder de las empresas multinacionales, en este caso un frigorífico, para resolver una quiebra fraudulenta. Y se extendió la quiebra de la sucursal a la casa matriz. Eso estuvo desarrollado en un fallo ejemplar en septiembre de 1973, fíjense la fecha, donde se llegó al punto cúlmine de expansión internacional del orden público argentino. Bueno, a partir de ahí, todo el sistema judicial eliminó el orden público, que ya le digo, tiene rango no solamente constitucional y en el Código Civil, sino que encima las principales leyes para proteger el interés general, como son la Ley de Defensa de la Competencia, que es el único instrumento para matar la inflación, la Ley de Defensa del Consumidor y otras, tienen su fundamento y el bien jurídico protegido en el orden público, que es el interés general. Bueno, todo eso ha sido desmantelado al cabo de 50 años, pagando las consecuencias que tenemos nosotros hoy de pobreza. Cuando existía una política de orden público en el Estado, y el Estado era uno solo, no dos, la pobreza era del 5%, y la soberanía argentina era plena. Hoy tenemos 60% de pobres, la soberanía es formal, se ha trasladado a los tribunales internacionales, y el desorden público crece exponencialmente. Es un poco algo, como dice nuestro refrán, que a río revuelto ganancias de pescadores, bueno, para poder saquear, como han saqueado, con 8.700 billones al valor presente, la fuga de capitales al cabo de 50 años, billones de dólares estamos hablando, no billones, billones, ese es el monto del saqueo de la Argentina, han impuesto con las dictaduras, y lo han mantenido en democracia, los dos Estados, el Estado de Derecho Colonial, y el Estado de Excepción del Sistema Judicial, que significa hacer legal lo ilegal. El Estado de Excepción, estudiado por todos los autores, y las prácticas históricas, significa la expropiación de los poderes de los congresos, a favor de un poder ejecutivo, que responde a un poder internacional. En Europa, lo fueron implementando, en función de proteger el orden público, por las guerras. Bueno, en Argentina y en América Latina, se implementó el Estado de Excepción, para favorecer el desarrollo del Estado de Derecho Colonial. Eso exige la ruptura, la destrucción de la soberanía, y la pérdida de derechos de la población civil, en forma sistemática. Hace 50 años, que ese es el común denominador, de nuestra vida como sociedad. Mientras nosotros no logremos una intervención completa del sistema judicial, una eliminación completa, no es solamente un problema de algunos jueces, hay otra lógica que hay que dar vuelta, la Argentina va a seguir este camino de decadencia. Por eso creemos que esta convocatoria, que no es infantil, no es ingenua, sino que en el fondo busca ratificar que estos dos Estados sigan, hechos por Fernández, a que la justicia se tiene que autocambiar, es realmente una manifestación cínica. Porque alguien que conoce a fondo, como tantos otros, el sistema judicial, sabe que eso es imposible, y sabe y tolera, porque es la orden internacional, la continuidad del funcionamiento de los dos Estados. En esto, que es absolutamente antiperonista y antiprogresista, el mantenimiento de estos dos Estados, va la construcción de una nueva fuerza política, porque el Frente de Todos ya claramente ha demostrado que vino a ratificar la continuidad de una Argentina con dos Estados, un Estado de derecho colonial y un Estado de excepción del sistema judicial sobre la población civil.